Esta es la historia de cómo llegué a Texas pasando por Alcorcón. Quería conocer a mi dulce amor, pero solo llegué hasta Alcorcón. Pedí un préstamo en Dineo y por la tienda me di un paseo. En 10 minutos tenía el dinero para visitar a mi chica en el rodeo. Dineo, tu dinero en mano, seguro, en Cash Converters. Y ahora tu primer préstamo gratis.